Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Shadow of Mordor. Seguimos jugando con el amigo Talion. Recuerden que en el capítulo anterior tenemos una misión principal que era la de... Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Ni yo me acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos en la otra punta del mapa. Pero tenemos que venir a la reina Marwen guarda el secreto para liberar el verdadero poder de Celebrimbor. El poder del mando y el dominio. Forja un ejército para desafiar a los capitanes negros. Bueno, vamos a viajar rápido acá. Esto no le estoy dando ni pelota. Los caudillos, casi no hago nada de eso porque ya como liberé todos los niveles desde el punto de vista de level para usar los niveles de habilidades de Talion. Ya los desbloqueé todos. Medio como que es un poco innecesario en mi caso seguir buscando luchas de poder y esas cosas. El poder del espectro. La reina Marwen guarda el secreto para liberar el... Bueno, tengo que ir a un caudillo veterano. Bueno, vamos, qué sé yo. Pensé que iba a ser otro tipo de misión, pero bueno. ¿Por qué has regresado? ¿Aún no has terminado? ¿Cómo sabías dónde encontrar esto? Él me lo enseñó. Él me lo enseñó. No me has dicho lo que quieres a cambio. Solo que descubras de qué eres realmente capaz. Busca un líder orco. Conviértelo en caudillo. Todos tus soldados serán tú, Dios. ¿Qué voy a hacer con este ejército? Tráelo ante mí. Y yo te lo mostraré. Bueno. Me voy a poner un poco más cómodo. Marwen dijo que traería su ejército. No vamos a construir un ejército. Vamos a comandarlo. Necesitamos un Capitán Nuruk al que dominar y hacer muestro. Cerca de aquí hay un esclavista llamado Grubrik. Haremos que sirva a nuestra causa. Perfecto. 728 pies en esta zona. Bueno. Localiza a Grubrik. 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 El entrenamiento con armas no es tan divertido como matar esclavos. Pero te mantiene vivo más tiempo. ¡Uuuh! Vamos a tope, ¿eh? No sé si podré. No. No podré. Chao. Más de los que esperaba. Más que matar antes de aislar al Capitán. Hmm. Ahora, tras dominar a un Capitán, mantén el revés y pulsa A. Puedes pulsar IREA para comandarlo. Esto te permite enviar al Capitán marcado a asesinar a otro Capitán. O a tratar de convertirse en guardaespaldas de un caudillo. Uh, Kikilombo. Ahora sí que se puso más difícil de lo que pensaba, ¿eh? El hijo de puta de la moto. ¿Qué otro más hay? A ver. Yo supongo que hay que debilitarlo, así que... Hoy se han desangrado más esclavos, Capitán. ¡Mis ojos son tuyos! 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 Sí, seguro, dale Somos vos y yo ahora, ¿eh? Quedate ahí Perfecto Marcar Y ahora, ¿qué hago? Domina a Gur, ah no, hay que dominarlo Y hay que hacer iniciación Solamente podemos hacerlo con este Dice, puedes crear una misión de lucha de poder enviándolo a asesinar a otro capitán Ah, mira tú Si usas comandar para enviarlo contra el caudillo, el capitán intentará convertirse en su guardaespaldas Se creará una misión de lucha de poder en la que tendrá que demostrar su valía Ah, y por ahí tengamos que ayudarlo Perfecto Ahora entiendo, si o si quiere ir a buscarlo este también Ah, mira tú Acude al lucha de poder de reclutamiento Ahora este capitán tiene que ser guardaespaldas para poder aspirar a caudillo De un relámpago pronto nace una tormenta Ahí está la lucha de poder Sí, estamos cerca Perfecto, entonces vamos Let's go Quiero terminar de forjar las espadas Ah, mira, ya van todos poseídos Ah, mira tú Escobrías Bueno, ahí va uno Pum Dos Tres Cuatro Cinco Viento, supongo Nuestro protegido usa el miedo como arma Nosotros somos su aliado inicio Una sombra que se mantiene cerca y lo ve todo Como los elfos Caminad a mi lado O morir a mis pies Nuestro capitán lucha bien Mediante mi voluntad maneja estos urox de murder En otro sitio Son tren Son tren Listo Perfecta la habilidad esa de que huyen cuando ven el disparo en la cabeza Ideal Ideal Porque vieron que cuando le metí el flechazo en la cabeza Todos los enemigos se fueron huyendo Y ahí ya ganamos No hace falta gastar tanta flecha Ideal Mirá, ya somos unos cuantos Y ahora supongo que viene el malote A la guardaespalda Perfecto Llega hasta la atalaya Si me hace saltar el arma Nunca me salió bien eso A ver, ve de detalles Pista dañado por explosiones Puede ser hirio por explosiones Y dañado con remate combate Perfecto Hay que darle cuerpo a cuerpo Y romper la cabeza Y chau Bien, perfecto Tenemos la La especial de la daga Para usar Pero primero vamos a ir Pasito a pasito Suave, suavecito ¿De dónde está? Es que son más sabrosos Cuando aún laten Escúchalos Bestias viles y salvajes Y nosotros utilizaremos Ese salvajisco Vamos a liberar el Caragor RT destruir Sonido Pero mía ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uff! Esta no es fácil, eh. ¿Me verán ahí? Sí, sí. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Excelente, amigos. Creo que estamos hechos, eh. Vamos. Voy a ir hasta la cima. Si los esclavos no se dan prisa, empezaremos a utilizarlos como pavimento para nuestros ejércitos. Excelente. A ver, la tengo al toque, eh. Tars, el caudillo, comete esta. Cometeta. Estamos listos para el movimiento final. Tars, el caudillo, comete esta. Tars, el caudillo, comete esta. Este es débil. Este es débil. El armate combate. Tenemos dos. Y lo que voy a hacer es... No, este mío, boludo. Uno. Dos. Vamos a darle. Uff. ¿Cómo te atreves? Uh, está lleno. Vamos a limpiar un poco. Beautiful. Un poco azul. Lo voy a matar. Si. Chao. No puedo girar la cámara porque está contra la pared Uy, me dio una épica, bien ahí Eso Caudillo, carajo Dime gasto, ¿no? Son todos míos, ahora Mirá, tenemos dos Una épica, espectacular, que hace rato no me dan una Agrega un potente desayudo a flecha de fuego Oh, sí, ya está, es mía Y esta Matar con arco en sigilo No hay que derrochar la fuerza sino usarla La reina nos mostrará cómo La estrategia de Marwen da sus frutos Un ejército con el que enfrentarnos a la otra Como van todos ahí, tiqui, tiqui, tiqui Un paradizo que se refleja a sí mismo Deberíamos volver junto a Marwen, tendrán más para nosotros Excelente Tenemos un puntaco de habilidad, tenemos atributo 725 Vamos a usarlo en concentración O en aumento de puntería élfica Vamos a dejarlo para puntería élfica que no falta mucho Armas y runas, obviamente, arco Aurora, concentración, 30... Esta no Bueno, el 5 salió a matar a distancia Tampoco es mucho Vamos a cambiar esta Vamos a poner la nueva Esta Agrega un potente estallido a flecha de fuego Definitivamente Mejoras Tenemos un punto Que lo podremos usar ¿Con qué? A ver Grau Esta Un cadenado de golpes Flecha de fuego Que cuando tenemos una racha Sale una flecha de fuego Genial Gente, a ver cuánto vamos a ver Ah, mirá Vale, que entramos Pumba No te resistas, Celebrimbor Juntos podemos ser invertibles Señor oscuro Sigue débil Nuestro ejército puede destruirlo ¡Madre! ¡Ya paran! ¿Estás bien? Se rejuveneció el toque Sí Ahora que por fin puedo verte Hija mía Saruman 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 Hablando de tanto que dije Rohan Saruman Acabé prisionera Dentro de mi propio cuerpo ¿Qué te mostraron Esas visiones? Vi a los siervos de Sauron La torre Y la mano negra Son portadores De gran sufrimiento Si deseas encontrarlos Están Al otro lado del mar de Nurnen ¿De qué fuerzas Disponen? Las suficientes para vencernos Unos 300.000 O más Aún sigues enferma Descansa madre Prepárate nuestra partida De Mordor Bueno Genial 1400 puntos Bien Logro desbloqueado El mago blanco Saruman Es un Nistari Con el poder del anillo Podría haber creado Un gran ejército Con el que enfrentarse Al señor oscuro Y eso es lo que haremos Aunque una guarnición No vale de ejército Si Debemos dominar A más caudillos Para lograr un ejército Ok Bueno Ya sabemos lo que tenemos que hacer Marcar caudillos Si No es lo más divertido del mundo Pero bueno Tenemos para hacer La última de la espada Perfecto Y Que más Misiones principales Esta para Cacería Casa Mayor Este nano Dice saber Donde hay más artefactos Recuerdan que esta es La de Torbin Esta es Llamas purificadoras Adeptos Y esto Bueno La cura Tras la posesión de Marwan Por Saruman Litaria necesita Tu ayuda Para encontrar El Elixir Y curar a su madre O sea que no sé Son misiones principales Son misiones comunes Pero bueno La verdad que no sé Bueno perfecto gente Vamos a dejar el capítulo De hoy acá Ideal Bueno ya sabemos Lo que tenemos que hacer Juntar un ejército Ahora me queda la duda De si este juego No Logra su objetivo O por eso viene El 2 El Sombras de Guerra Pero bueno Espero que te haya gustado El capítulo Puedes dejar un like Un favorito Un comentario Un dislike Si no te gustó Compartirlo Y bueno Suscribirte al canal Si lo quieres hacer Y nos vemos En un próximo episodio De Sombras de Mordor Un saludo Y hasta la próxima Chau chau